¡Fuerza, moreno! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, moreno! ¡Un, dos, un, 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 dos! A la Virgen del Socavón, yo le entrego mi fe, bailando en los carnavales la morenada, son tres años que ya bailo porque tengo fe, orgulloso de mi tierra y del carnaval. Bailaremos, cantaremos, hasta el amanecer Bailaremos, cantaremos, todos con gran devoción Bailaremos, cantaremos, hasta el amanecer Bailaremos, cantaremos, todos con gran devoción ¡A bailar, mojeros! ¡A bailar, mojeros! Este sábado la entrada con gran devoción El domingo el corzo, el lunes de gran bendición Tu belleza china morena quiero descubrir Cuando acabe el carnaval tú serás para mí Bailaremos, cantaremos, hasta el amanecer Bailaremos, cantaremos, todos con gran devoción Bailaremos, cantaremos, hasta el amanecer Bailaremos, cantaremos, todos con gran devoción